Es un placer estar aquí y bueno, mi nombre es Jaime Méndez, represento a la empresa Nosto y voy a hablar acerca de cómo aumentar la conversión y las ventas a través de las recomendaciones personalizadas. Creo que no se ve bien el título. Y bueno, empezando con la pregunta, ¿cuáles son los beneficios de las recomendaciones personalizadas y basado en datos que tenemos de más de 4.000 clientes a nivel mundial? Hemos visto que el hecho de utilizar recomendaciones personalizadas en vuestros comercios electrónicos les puede ayudar a elevar valores medios de compra, elevar sus ratios de conversión y reducir sus tasas de abandono. Vamos a hablar en estos 20 minutos acerca del problema generalizado en el e-commerce. En este caso, los bajos ratios de conversión, la solución al problema, las recomendaciones personalizadas, la personalización de la experiencia de compra, qué recomendaciones mejoran esta experiencia de compra y algunos casos lo hemos titulado como el bueno, el malo y el feo, algunos casos buenos en el comercio electrónico y lo que debemos evitar y otras cosas que deberíamos mejorar. Y bueno, si tienen algunas preguntas o dudas que podamos responder. Hablando sobre el comercio electrónico y en específico en el mercado español, todos sabemos que año con año el comercio electrónico crece y por ende la oferta crece de la misma manera. Los procesos de compra son cada vez más largos y aquí hay que preguntarnos cómo compran nuestros visitantes. Sabemos que el 90% del budget que tienen destinado a marketing se utiliza ya sea en campañas de SEM, en SEO, en banners, publicidad, etc. Y si desglosamos este 90% nos damos cuenta que el 100% visita la página, el 60% visita el área de compra y solo un 3% añaden productos al carrito y si desglosamos este último 3% vemos que el 1% compra o viene a través del móvil, lo cual es un gran coste de oportunidad. Ahora, sabemos que el más del 75% de las páginas de Amazon tienen recomendaciones y esto representa para Amazon un 18% de su tasa de conversión. Voy a tratar de darles un ejemplo en el funnel de conversión desde que un usuario llega a la página principal hasta que va a la página del carrito. Y empezando por la página principal, quiero mostrarles el caso, bueno, antes preguntarles si ustedes saben cuánto tiempo tarda un usuario en decidir si se queda o se va. Supongo que algunos de ustedes lo saben, un usuario tarda en promedio 6 segundos en abandonar su página si no la encuentra interesante. En este caso específico es un magento, es una página francesa, como lo pueden ver, y de primera instancia les puede dar la sensación de que ellos venden artículos para decoración, para el hogar. Pero si empiezan a navegar, pueden darse cuenta que no solo venden artículos de esta categoría, sino venden también productos para bebé. Y no solo productos para bebés, sino venden también productos, pósters o productos de decoración, joyas y regalos para boda. Entonces, esto es una lástima porque generalmente ellos están perdiendo visibilidad con todos estos tipos de productos y no le están mostrando al usuario final lo que generalmente ellos venden. A diferencia de este tipo de página, se llama Baby Shop, y ustedes pueden ver el mismo que utilizan la misma situación, la misma imagen, pero si ustedes bajan, pueden darse cuenta que ellos nos muestran los productos más populares actualmente en la página, nos muestran un top list de la semana, y si ustedes piensan un poco en cómo funcionan este tipo de recomendaciones y cómo están automatizadas, pueden darse cuenta que funcionan como un escaparate. Entonces, hablando de temporalidad, ahora, por ejemplo, en otoño, este tipo de productos se pueden ir cambiando de forma muy dinámica y de forma automática, sin que ustedes estén perdiendo el tiempo de escoger qué productos son los que van, con qué, etc. Solo para darles una idea. Entonces, desde que ellos usan recomendaciones, el tiempo en la página de los visitantes ha aumentado un 60%. El número de los productos vistos aumentó más de 126%. Ahora, volvemos otra vez a la pregunta, ¿cómo compran nuestros visitantes? Sabemos que el ciclo de compra cada vez es más grande. Los usuarios ven mi página, pero también están viendo al competidor, están viendo qué otros productos o los productos en dónde están más baratos, quién me los envía gratis, etc. Entonces, hay que considerar que menos del 15% de estos usuarios compran en la primera visita. Ahora, teniendo en consideración de que ya ha llegado este usuario, ha visitado en su página, quiero imaginar que ustedes hacen algo con estos usuarios recurrentes. Lo que hemos visto, en muchos casos, es suponiendo que, por ejemplo, yo he visitado esta tienda anteriormente, si vuelvo a regresar a la tienda y la tienda no me ofrece este tipo de recomendación, obviamente un usuario tendría que volver a recordar dónde ha navegado, dónde ha hecho clic, qué categorías ha visitado. Y el hecho de mostrar este tipo de recomendaciones personalizadas, les puede ayudar mucho a elevar sus CTRs y su conversión. En la página de la categoría, suponiendo que mi esposa ahora ha encontrado esta página y ha buscado un tipo de vestido en específico, lo que ella se encuentra con este tipo de página es más de cinco páginas y hay miles de vestidos. Pero ustedes, como e-commerce managers, no saben si tienen bestsellers escondidos en la página uno, en la página cinco, en la página cuatro. Entonces, es muy importante que ustedes muestren este tipo de productos a sus usuarios. Y, a diferencia de la página que acabamos de ver, lo que hace Iconic es mostrar un bestseller de la categoría. Y otra vez, regresando al comentario que les hice anteriormente, el hecho de que ustedes automaticen este tipo de recomendaciones puede decirles cuáles son los productos por temporada, en el caso de los vestidos, cuáles son los colores más comprados, cuáles son los vestidos más comprados, o el tipo de vestido que se está llevando más las mujeres. Ya estamos en una página del producto y he escogido un producto. Pero al final me doy cuenta que este producto no matcha con las características que estoy buscando. Entonces, un usuario común y corriente, en una página que no tiene recomendaciones, tendría a regresar otra vez a la página de la categoría y volvemos otra vez al catálogo inmenso de productos, lo cual vuelve otra vez a ser tedioso. A diferencia de esta página, donde yo ya he encontrado un producto, pero el hecho de que se me muestre productos que otros clientes han visto o que han comprado, pues me ayuda a decirle al cliente otras opciones. Aumentamos con esto el ratio de conversión por más del 13%. Y otro ejemplo en este tipo de recomendación es lo que nosotros llamamos un cross-selling inteligente. El hecho de que se muestre en este tipo de recomendación diferentes precios. Como ustedes vieron, el producto principal era un producto alrededor de 12 pounds. En este caso, ustedes pueden mostrar y hacer un cross-selling inteligente mostrando productos más caros o más baratos. Entonces, podemos otra vez volver a cambiar la percepción del cliente. Y si alguien tenía predispuesto a gastarse 20 euros en una camisa, pues al final, si encuentra otra de 25 y que va de acuerdo con sus gustos, puede invertir un poco más de dinero. Y por último, en la página del carrito, supongamos que yo ya estoy listo a comprar este producto. Si en este caso la tienda oferta productos o accesorios complementarios a este producto, ¿por qué no ofrecérselos en esta etapa del funnel? ¿Por qué no hacer o elevar el valor medio del carrito de compra? Entonces, en este caso, otra vez, el ejemplo de Aram. Yo me llevo el sillón, pero al no ofertarme la tienda otros productos, pues pierdo una oportunidad de elevar mi carrito. A diferencia de Oka, si yo me quiero llevar la silla de atrás y sé que con la silla van productos complementarios como estos cojines, pues aquí es una manera de decirle al cliente, también tengo esto y puedo elevar mis valores medios. Aumentando mi conversión, un 24%. Y hay otros puntos ciegos en las páginas, donde, por ejemplo, en este caso, en los términos de búsqueda, sabemos que cuando un cliente va a buscar un producto en específico, tiene de tres a cuatro veces mayor probabilidad de que me compre. Entonces, ¿por qué no hacer algo en este aspecto? Aquí, si yo busco la palabra vestido y me sale otra vez toda la categoría o una tira de productos, tengo que buscar, o en este caso el usuario tiene que buscar entre distintos productos y también le hacemos perder el tiempo y se hace el proceso más grande y tiende a que se pueda abandonar o llegar a irse. En este caso, 1,200 artículos y 61 páginas. A diferencia de si busco la palabra vestido, me muestran los clientes que han buscado esta keyword y los productos que más están vendiendo o dependiendo del filtro que ustedes quieran darle a este recomendador. Pongo otro ejemplo, suponiendo que quiero buscar la palabra o el modelo LeBron James. En el caso de que ellos ofertaran este producto, si el motor de búsqueda no me arroja ningún producto, aquí el cliente se encuentra con un punto ciego de la página y abandona, a diferencia de que yo he visto que ellos ofertan este tipo de modelo. Entonces, ojo con ello. Busco la misma keyword en otra página. Y lo que me muestra es que no he encontrado resultados, pero abajo y aprendiendo bajo los errores, y se da mucho en el mercado español también, muchas veces escribimos mal las marcas, muchas veces escribimos mal el tipo de productos, etc. Entonces, si ustedes no tienen optimizado este tipo de páginas, pues es recomendable que utilicen un recomendador para que el cliente no abandone y puedan ustedes ofertar otro tipo de productos que le puedan interesar. Hay otra cuestión ahora que se llaman los pop-ups. Y aquí quiero mostrar cómo ustedes, diferenciando su tráfico, pueden hacer ofertas a través de pop-ups y cómo sacar el mejor provecho. Entonces, en este caso, siendo un usuario nuevo, llego yo a la página y el hecho de que se me oferte, en este caso, cinco euros, y se me dio un código único, pues ayudo a elevar también mis números y mi conversión, también recordándole al cliente su descuento en todo momento. Otro caso es igual para nuevos usuarios. Yo busco un producto en la página, escojo, lo añado a mi carrito. Aquí pueden utilizar también el tema de agregar otro tipo de productos para llevarse el envío gratuito. Y si intentan abandonar, mostrarle un cupón y ayudándoles a ustedes a crear este sentido de urgencia en el cliente, en el hecho de, mira, no te vayas, te damos 10% de descuento, utiliza este tipo de descuento, y reteniendo al cliente. Y por último, suponiendo que yo, como usuario, añado productos a mi carrito, escojo otros dos productos más. Ya los tengo, perfecto. Ahora voy a mi cesta. Estoy indeciso, y al final mejor me lo pienso bien. Entonces, intento abandonar, y aquí tenemos también un buen momento para decirle al cliente, mira, esto es lo que has intentado comprar, igual ahora no te interesa, pero déjanos tu correo. Es una buena forma de captar el correo del cliente, para después poderle enviar un correo personalizado con los productos que intentaba comprar, o productos que le puedan interesar en base a la navegación que ha tenido el mismo. Y para darles una muestra de e-mails a nivel personalización, esto es lo que podrían hacer con las recomendaciones basado en el historial de navegación del cliente, o, en este caso, un correo de carrito abandonado, mostrando el producto, pero también productos que le puedan interesar. Ahora, con esto quiero terminar mi ponencia. Solo comentarles, nosotros somos Magento Gold Partners, somos una de las únicas soluciones integradas en el admin de Magento, y somos la única a nivel mundial en personalización. Muchas gracias, y cualquier duda que tengamos, mi nombre es Jaime, mi compañera Pilar, y mi compañero David. No sé por qué se ve así en la presentación, pero si tienen alguna duda, estamos allá afuera, y bueno, encantados de conocerlos y responder a sus dudas. Muchas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina